que tal amigos como estamos como estamos espero que estemos todo bien venimos con un nuevo video acá con Ruth verdad y el niño Iván que ahí está con todo el muchachón está otro nivel un saludito para todos ustedes amigos los que siempre están pendientes del canal de youtube Ruth verdad y darling gracias amigos porque siempre nos dan su apoyo siempre nos regalan sus vistas sus likes que eso es importante y gracias también por comentar verdad muchas gracias amigos muchas gracias se les agradece de todo corazón verdad lo que ustedes hacen por nosotros muchas gracias amigos nuevamente les doy un fuerte abrazo les mando un fuerte abrazo a la distancia a todos aquellos que bueno comentan en bien y a los que bueno hacen mal también no hay ningún problema también verdad se les manda un saludito muy especial así también saludando a Mauda del Cid verdad que es una persona muy especial también y a su familia verdad y su esposo así que pues amigos tenemos acá a Ruth verdad que está con el niño el niño pues gracias a Dios ahorita está un poco quedito verdad que por rato se pone algo enojadito y el hecho de que se miren que está mordiendo los deditos ahí es porque verdad que ya viene lo que es los dientillos incluso ya tiene dos bien bonitos le vienen naciendo ya y le pican las encías por eso pues ustedes saben por el crecimiento verdad que él ya lleva ya está saliendo los dientillos y así pues tenemos acá a mi hermana Ruth que lo va a brindar pues lo va le va a saludar a ustedes les va a brindar unas palabras ahí amigos que pues supuestamente estaba un poco contenta de ella por la cual la hermana darling pues según como se está viendo verdad que este ya quiere quiere como regresar verdad ya se comunicó entonces en primer lugar salud de los amigos ahí y pues continuamos con los demás verdad si les mando un saludito un fuerte abrazo a todos y que Dios me los bendiga y en especial a Magdalena y Silvia este y se les quiere mucho y hasta ayer estaba viendo unos comentarios del día de ayer que hice y si bueno amigos ahí está el saludito va el saludito a todos especial todos a ustedes los que siempre pues están al pendiente de los vídeos se les manda estos saludos verdad y pues cuéntenos un poco sobre cómo ayer que usted estaba en comunicación con mi hermana darling verdad que ella le que ella le comentó que a usted verdad porque según como vimos que si le había comentado ella que venía en estos días verdad no sé cómo qué tal cómo está eso cuéntenos usted al respecto si si ayer me estaba escribiendo y primero me escribió el muchacho y se la llevó y me dijo que bueno ahí quisiera hablar con mi papá y quería llevarse a mi hermana pero no creo que mi papá no está de acuerdo a eso y entonces no no estamos de acuerdo ajá este dijo el muchacho me dijo que este le iba a decir a ella que ya se viniera para evitar problemas yo le dije que mi papá si no se venía a mi hermana este la iba a traer allá le iba a ir a recoger con la policía y que la policía la recogiera y la se la llevara para el hogar de niños entonces él ayer mismo le dijo a ella que se fuera de ahí si ya se viniera para acá y ahora ya se quiere venir ayer me comentó que ahora venía pero no sé bueno entonces pero va según para que todos los amigos estén informados los amigos de youtube verdad que estén informados entonces quiere decir que ella va a va a regresar o sea en estos próximos días ese es el detalle amigos verdad que ahora ya cuando él el muchacho ese hizo lo que quiso hizo todo va él ya quiere como como abandonar abandonar verdad a mi hermana y amigos eso es algo que que nunca se hace pues y y se va a hacer porque supuestamente que el muchacho dicen que retornará para los estados unidos verdad según como tenemos el informe nosotros que se ha ido para allá pero eso no le vale verdad porque ya se va a comenzar un nuevo procedimiento amigos de que pues él venga aquí ahí va a tener su 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 regalito que es el que pues vamos a a ya encajamos una buena como saben ustedes un ya está tocado por la autoridad eso y entonces él tendrá que pagar pues porque la verdad no es así amigo no es así que él haya aprovechado de 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 hermana darling y se haya querido retirar verdad ya en este en este caso y entonces no yo simplemente pues no apoyo también eso amigos de que tal vez él se la quiera llevar no no apoyo eso en cambio lo que si estoy dispuesto es apoyarla a ella que si se quiere venir pues acá se recibe con las brazos abiertos verdad y como dice mi hermana Ruth que se va a venir y pues aquí la estamos esperando ojalá logre ver este vídeo pues si aquí la estamos esperando yo lo único que le pido es que pues ella recapacite de que que cometió un error pues cometió un error y un error muy grande porque ese 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 chambelán ya la quiere ya la dejó se puede decir porque ya hacer que se venga de nuevo ya no es cosa ya no es cosa que ya no es cosa buena pero bueno en fin definitivamente usted está contenta por la noticia que ya se sabe verdad porque bueno ella se quiere regresar y y pues que le que dice usted al respecto a eso usted está feliz está contenta cuéntela a los amigos acá si este yo me siento ya contenta porque ya la voy a tener aquí al lado mío para que me ayude con el niño este cuando yo cocino ella me tiene el niño cuando ella cocina ya tengo el niño para que me ayude en todo este y bueno este si este va vamos a volver a los tiempos de antes cuando ella estaba más pequeña jugábamos yo no 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 obviamente claro que sí porque bueno ya usted en su caso no pues pero pero tiene porque tiene su juguetillo ahí verdad el chiquitín pero bueno con este chiquitín también es la diversión de nosotros amigos es la diversión de nosotros pues ahí escuchamos también a Ruz que está contenta pues y el chiquitín miren como le hace Ivancito hola usted está alegre verdad usted está alegre va el niño amigos contento y déjenme decirle que le pican las encías porque como les expliqué ya le vienen los dientitos por cierto miren amigos que si en serio ya le vienen eh miren ve mire ve mire acá miren bueno no sé amigos y si fácil lo pueden apreciar lo pudieron apreciar ahí que ya tiene dos dientos al lado de abajo ya muerde a la mami verdad ya 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 muerde duro va si cuando le doy pecho me muerde si ya muerde el pícaro pero miren amigos ahí está el niño Bien bonito para que Él es una hermosura Para nosotros Y pues siempre estamos agradecidos con Dios Porque es una bendición verdad Que Él esté en este mundo Ya viviendo las bonitas aventuras Que se ven acá Y amigos También a ustedes Todos los amigos que pues Comentan ahí Nuevamente se les da gracias Porque gracias a ustedes Amigos estamos Estamos grabando verdad Gracias a ustedes por eso Porque gracias a ustedes estamos haciendo saber A muchas personas de que también tienen dudas De que verdad Entonces hay respecto también Lo que quería hablar amigos ya por último Ya para finalizar el video Pues de que ahorita pues mi padre Anda buscando también tratamiento Amigos anda comprando tratamiento Porque créanme que es difícil Cuando no hay verdad en los centros De salud Toca que serlo comprado Amigos y es muy caro verdad Muy caro amigos Se los Confirmo que es muy caro El tratamiento Pero como con La ayuda de Dios Todo se puede Y todo se podrá Amigos así que Pues ahí vamos Vamos para adelante Vamos para adelante Pues ahí estamos siempre pendientes Amigos Y que tiene ya Para Para verdad Para Bueno ya estamos finalizando el video Perdón Que tiene que decirle a los amigos Ya Para finalizar Porque veo que el niño se está Poniendo enojado Hola Que le pasa Que le pasa Que tiene que Bueno Les deseo muchas bendiciones A todos ustedes Y Que Diosito me los bendiga Y Que me apoyen Viendo sus videos Comentando Y que compartan Bueno amigos Muchas gracias Verdad A las palabras de Rudy Y también a ustedes Por estar siempre pendientes De nosotros Y nos despedimos amigos Ya con este Video Verdad Ya para 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 Finalizarlo Verdad Siempre Dándole gracias a Dios Y Dándole Muchos Abrazos A la distancia A ustedes Y también Deseándoles Que el Padre Creador Divino Del cielo Les bendiga Siempre En cualquier momento Y en donde anden Y en donde estén Amigos Así que Muchas bendiciones Regresamos Con otro video más En otra ocasión